Vamos a hacer es ver qué está pasando en TikTok. A ver, uno... A ver. Siempre, ¿cuál es la metodología de búsqueda de contenido de esta sección? Yo decía, mira, ahí me espolearon, pero no importa. Venga, venga, antes, antes, antes. No importa. Pero yo decía que vos nos ibas a atraer, que quizás nos sorprendió un poco, le apareció una nueva influencer, ¿se puede decir o no? Sí, a ver, ¿qué pasa? Cuando uno, yo busco contenidos para esta sección, pongo Tucumán en TikTok. Claro, a ver qué aparece. Lo último, lo más visto, lo más relevante, los últimos siete días. Entonces ahí aparecen videos de Atlético, de San Martín, que vamos a ver en algunos minutos más. Y aparece con bastante frecuencia durante las últimas semanas alguien que no pertenece al mundo de las redes sociales, sino que viene de la política. Y como esto es padrado a Tucumán, vemos qué es lo que pasa en el ambiente local. Entonces en el ambiente local se destaca, tiene mucha visibilidad los videos de Rosana Chala, la intendente de San Miguel de Tucumán, a través de distintas cuentas. Y esta es la novedad que ya la hemos comentado acá. No solamente a través de la cuenta de la municipalidad, o sea, la cuenta oficial del municipio, sino también de la cuenta oficial de la exdiputada, y también de otras cuatro cuentas que son como satélites que hablan de ella. Vamos a ver ahora el último video que se viralizó sobre la intendenta que dialoga con una vecina de Villa Urquiza. A ver, cuando le contas a tus vecinos que tu mamá te hace escenas de celos. Mucha responsabilidad. Ella quiere, quiero que deje la intendencia. No. Escucha, quiero que deje la intendencia. ¿Sabes por qué? Porque de que está en la intendencia no me venía a ver tan seguido a mí. No, no, no. ¿Así me dice? No, pobrecita. Yo voy a saber domingo. Y ahora va a ver la red y va a decir, ah, claro, tenés tiempo para ir a la casa de la Lidiana y no tenés tiempo para ir a la casa de la Eugenia, se llama eso. Bueno, es que esto es trabajo también. Muy bueno, muy natural. No sé si llegaron a escuchar al principio. Conta por las dudas. Es que tu mamá te hace escenas de celos. Cuando tu mamá te hace escenas de celos, ¿por qué estás más tiempo con los vecinos? Es como la frase, es una narrativa habitual de TikTok. Cuando te pasa X situación y vos mostrás. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer acá el equipo de comunicación de Rosana Chala? Mostrarla cercana a los vecinos. Porque Liliana Navarro, que es la señora que vemos ahí, vive en Villa Urquiza y, según cuenta la municipalidad, el sábado 9 de este mes se encontró con la intendenta en la peatonal y le hizo un pedido de poda de árboles. Entonces, después la municipalidad mostró que ella fue a la poda de árboles, estuvo con Liliana y después estuvo en su casa. Claro, porque ahí están los videos también cuando podaron los árboles. Están los videos que también se hicieron viral. Mirá, tiene más de 9000 me gustas. Es un montón. 493 comentarios en TikTok. Es un montón. Eso para contenidos en Tucumán es mucho, al menos para contenidos que vienen de los organismos públicos. Ahí está Liliana en el video oficial. Y lo que veíamos recién es la cuenta de la intendenta, que también tiene miles y miles de me gustas. Mirá. Porque lo hacemos de los árboles que cortamos de madera reciclada. Vení, mirá. Mirá. Todo chiquiquito allá. Qué mal, pero ya sale. ¿No es fabuloso? Vení, Liliana. Bonito, comichico. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bien, bien. Bien logrado, bien logrado. Bueno, sí, es la intención de mostrarla con los vecinos y sobre todo en territorio, brindando servicios muy vecinales. Y volviendo al video de recién, quiero que veamos ahora una. Si uno busca en TikTok Rosana Chala, para que ustedes también que están del otro lado capaz que se encuentran video y dicen, che, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué me encuentro este contenido de la intendenta? Que quizás se va de lo formal. Bueno, hay otras cuatro cuentas en donde se habla de ella, pero no es una cuenta oficial. Claro, no aparecen como si fuesen las oficiales. Exacto, pero al mismo tiempo sí son contenidos producidos por el equipo de comunicación de la intendenta, porque uno ve los videos y son tomas registradas en las mismas coberturas, con las mismas cámaras de celular, con los mismos registros. En definitiva, bueno, todo eso pasa en TikTok y está generando bastante discusión los contenidos que vienen de la intendencia. Bueno, está bueno. Y decíamos recién que la pasión de Atlético y sobre todo de Samar